¿Por qué creo que es importante mantener o reforzar los hábitos alimenticios en esta época de cuarentena? Porque ciertamente la alimentación en momentos de ocio o en momentos en los que estamos encerrados en un mismo lugar puede verse afectada dado que a lo mejor recurriremos a la cena o al refrigerador para ver qué comemos, pero no necesariamente estamos sintiendo hambre. Por consiguiente, pues bueno, es importante establecer ciertas estrategias para que esto no nos ocurra. Bueno, los efectos negativos de tener malos hábitos de alimentación o bien de cambiarlos debido a que nuestra rutina ha cambiado, pues son que a lo mejor vamos a ingerir, por ejemplo, más alimentos con grasa y con azúcar, ¿no? A veces eso es lo que más se nos antoja cuando estamos pensando en nada o haciendo nada. Entonces, tal vez vamos a recurrir a alimentos ultraprocesados. Entonces, pues bueno, eso, ¿qué afectaciones tiene? Pues en un corto o mediano plazo, pues podría favorecer que nosotros padezcamos sobrepeso u obesidad. Si ya tenemos alguna condición agregada como diabetes, hipertensión, alguna alergia, pues entonces esto también va a empeorar nuestra situación. Aunado a que no consumir alimentos frescos y llenos de vitaminas y minerales, también va a empeorar nuestro sistema inmune, que es el que nos da las defensas para, pues, enfrentar este tipo de pandemia en la que estamos atravesando ahora. Bueno, las recomendaciones para hacer una despensa adecuada sin incurrir en compras de pánico radican en que nosotros salgamos de casa con una lista, ¿no? Entonces, previamente ya tuvimos que haber revisado nuestro refrigerador y a la cena, aunado a que ya contamos cuántas personas van a estar consumiendo alimentos en casa, y entonces, pues, pudimos hacer cuentas en función de qué es lo que se va a preparar para toda la semana, ¿no? Quizás las compras pudieran ser por semana o por quincena, también dependiendo de, pues, la cantidad de dinero con la que contemos para ir a hacer esas compras. Entonces, llevar una lista, pues, nos ayuda muchísimo. Uno, para no comprar de más. Y dos, pues, para que la compra sea mucho más eficiente en términos de tiempo, ¿no? Vamos a ir a la segura a buscar esos alimentos que ya definimos previamente. Entonces, si ya hicimos un menú semanal y con base en ello determinamos nuestra lista de alimentos, pues, va a ser mucho más fácil. Ahora, los supermercados y todas estas tiendas en donde nosotros encontramos materias primas, pues, yo creo que no las van a cerrar. Si acaso van a determinar estrategias para que no se acumule mucha gente dentro, estrategias para que se guarde la distancia entre las personas que están haciendo sus compras. Entonces, pues, bueno, al final del día no necesitamos hacer compras como para medio año, ¿no? Sino que a lo mejor ir a la semana o cada 15 días. Porque también hemos visto que, pues, arrasan con todo lo que hay en el supermercado. Y después la gente que, pues, nada más puede ir comprando cosas al día, pues, se queda sin esos alimentos. Entonces, pues, prácticamente eso, no caer en pánico, tomar este tiempo que estamos en familia, pues, para identificar cuáles son los menús que vamos a preparar en la semana. Y, pues, bueno, mantenernos activos con otras cosas para que no tengamos que refugiarnos en la comida para poder controlar esa ansiedad o esas situaciones que están ocurriendo ahora a raíz de la pandemia. Gracias. 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 Gracias.